Un episodio especial, hablamos de aquellas pequeñas historias que se salen de su contexto original, probando nuevas dramas o poniendo a sus personajes en situaciones en las que la serie regular no sería común verlos desenvolverse. Y bueno, el episodio de Actúa conforme a tu edad de Phineas y Ferb, entra totalmente dentro de esta categoría. Pero antes de comenzar, tengamos un poco de historia. Esta serie es original de Disney, creado por Dan Poemier y Jeff Zampi-March, los cuales participaron en las primeras temporadas de Los Simpsons y La Vida Moderna de Rocco. Excelentes referencias, ¿no crees? El humor de esta serie es bien logrado a pesar de ser una serie para niños. Usa recursos como chistes recurrentes en cada episodio. Teniendo en cuenta que uno de los creadores, Dan, que ha trabajado como escritor en Padre de Familia, crea un ambiente similar en Phineas y Ferb, solo que menos grosero y grotesco. Obviamente, alegando que se trata de un show que no fue creado solo para niños, sino simplemente que no los excluye como su público. Lo cual nos explica mucho de su humor, basándose en ironías y en referencias culturales de temática popular. Y en algunas ocasiones se puede apreciar hasta un poco de sarcasmo. Lo cual hace de esta serie disfrutable para chicos y grandes, ya que cuenta con una animación muy sencilla, llena de colores brillantes y figuras geométricas, características que la hacen muy curiosa y atractiva para los televidentes. La historia es muy sencilla en cada capítulo. La serie se estrena en el capítulo de la montaña rusa, donde veremos la fórmula de cada uno de sus episodios. Siendo una historia muy sencilla, en capítulos de 11 minutos, podremos observar lo que son capaces un par de niños con tal de no aburrirse durante las vacaciones de verano. Y lo harán haciendo inventos de lo más extravagantes. Junto con sus amigos y su hermana, que tratará de acusarlos ante su comportamiento sumamente peligroso. Todo esto acompañado de situaciones una más absurda que la anterior, pero sin ser nada ridículas. Con esto último, les platiqué más de sus 200 episodios que hay actualmente. Pero hay uno, entre todos los episodios, que resalta por su peculiaridad, y es aquel que mencioné al inicio de este video. Bueno, este comienza con una entrevista a los creadores, hablando de la serie en la cual nos dicen que será la primera vez que veremos a los protagonistas como adolescentes. Seguido de esto, efectivamente, veremos una vista al futuro en la cual Phineas tiene problemas para elegir una universidad, ya que en todas fue aceptado. Durante la toma de esta decisión, se entera de una noticia. Isabela siempre ha estado enamorada de él, lo cual esta noticia provocará que piense en las posibilidades de que pudo haber sido de haberlo sabido antes, ya que sabe que Isabela se irá a la universidad. También veremos al Dr. Duffin Smirks en algo parecido a una crisis de mediana edad, así como veremos un vistazo al futuro de muchos personajes recurrentes en la serie. En este capítulo se hace una referencia al primer amor y a la necesidad de una crisis de mediana edad, siendo este un divertido contraste. Se complementa con números musicales y diversas referencias que hemos podido apreciar a través de la serie. Este es uno de los capítulos que dará paso al gran final que está planeado para el verano de este año, ya que nos deja con algunas interrogantes acerca del futuro de todos los personajes. ¿Dónde estás, Jeremy? ¿Dónde estás? Pero seamos sinceros, nos dieron lo que queríamos ver. Un avance en una relación de más de 200 capítulos estancada, y no solo nos mostraron eso, nos generó algunas dudas. Pero, parafraseando a un buen colega, esta es una carta de amor para los fans de la serie de parte de los creadores. Así que tienes dos opciones, disfrutarlo o no verlo. Y si lo disfrutas, no te olvides de platicarnos qué te pareció en la caja de los comentarios. Y bueno, yo soy Midori, y nos veremos reseñando desde el closet.